Por favor, vamos a compartir, a dar un like y a suscribirnos a nuestro canal. Mira aquí. Para que empiece la ganadería, para lograr la sostenibilidad de los animales. Sí, pero hace falta. Para mí todo lo que faltan son leyes justas, leyes acordes, principio hacia una sostenibilidad que tenga resiliencia para el agricultor, que tenga alegría. Bueno, todo lo que hay con eso, el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para un pequeño agricultor. Esto no hay por dónde sacarle a eso ganancias de ningún tipo. Lo mismo cebando el toro para venderlo que vendiendo la leche a 20 pesos. Bueno, ya te puedo decir que para ser un dólar tengo que vender como 17 litros de leche. ¿Dónde te encuentras una leche? ¿Con ese valor? ¿En qué lugar del mundo? Yo te pregunto, además de irla a llevar, el hecho de tu ir a llevar esa leche, cuesta 500 pesos si tú contratas. El trabajo del señor que haga eso cuesta 500 pesos. Así que tú tendrías que vender al estado de una pequeña finca, vendiendo la leche, tú tienes que sacar 25 litros de leche solamente para el viaje. ¿De dónde está la rentabilidad? La rentabilidad. Ayer pesamos un toro que pesó mil libras. Me faltaron unas libras para mil libras, de primera. Después que yo saqué todas las cuentas, ese toro vale menos que una porquita, una lechoncita de 47 libras. Sí, es incuestionable que hace falta. No, 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 te voy a decir, te voy a decir, mira, tuvimos que buscar nosotros el trastorno. ¿Cobró mil pesos? Para que la llevara. Sí, sí, porque fue uno, porque el otro no, el otro no lo quisieron, porque no está de comer todavía y nada más que estaba recibiendo de comer. Así como eso, yo no tengo nada más, yo no tengo nada más. Elegantísimo eso. Tengo algo que decir. Siete mil pesos en la lata de petróleo. Fíjate. Mil pesos eso. Ahora mil pesos o más de mil pesos de impuestos. De eso. Fueron siete viajes entre papeles de pase de tránsito, papeles de las cuentas bancarias, sacar sangre, análisis de sangre, todo ese movimiento, ir a ver el trastorno, ir a todo ese movimiento. El toro, habiéndolo tirado por la barranca para abajo, se lo comieron las tiñones, me hubiera dado más ganancias. Porque todos esos días fueron días perdidos y días de angustia. Además, cuando yo veo el precio, sale a catorce pesos la libra, a catorce pesos la libra. Es decir que, es decir que yo compro ahora una latica así de, de ocho onzas, nueve onzas. Así, mira. De carne ahí en la tienda. De carne prensada, que pueden ser los huevos, el toro o la lengua. De ese mismo toro y me cuesta quinientos pesos. Dos dólares y pico, tres. Una cosita así. ¿Cuántas latas tú te puedes imaginar? De carne que puede dar ese toro. No es posible ni desarrollar la ganadería, ni la agricultura, ni la tabacalía. Nada. Porque eso lo sufrí yo también cuando sembraba el tabaco. Ese periodo especial me lo pasé vendiendo el quintal de tabaco. Él es muy pro, pero... El quintal. Porque el dólar estaba haciendo un cincuenta. Ojo ahí. Y el quintal de tabaco, ciento cincuenta y dos pesos de primera. Es decir, que hay algo que está roto hace tanto tiempo, desde que yo estoy aquí. Y no veo, no veo esa luz, esa luz. Hace cuarenta años. Hace cuarenta años. No, de que van ahora, que van a probar, que van a hacer. No, no, no. Mira, esto es lo que hay. Definitivamente es esto. Y no lo vamos a cambiar mañana, ni mañana nos va a molestar, que está ganando mucho. Y lo vamos a reducir para atrás y vamos a ver. No, no. Eso. Hace varios precios justos. Cosa que alegre la gente. Cosa que la gente se sienta. Y si ganadería no puede haber desarrollo del país. Pues no lo va a haber entonces nunca. Ya llevo treinta años aquí. Y es lo mismo, el mismo. Sí, la burocracia. La burocracia o la falta de decisiones. Seria, porque hay mucha exposición. Hay mucha gente hablando y mucha gente que han hablado y que han expuesto cómo se hace y cómo se hace en el mundo. Y cubanos participando en otras, en otros lugares, en otras actas y trayendo institutos de investigación y todo. Y se sigue haciendo exactamente lo mismo o peor. Y he visto ganaderos que están dispuestos a vender el ganado. Esa es la gente que me ha dicho a mí que no quería más ganado. Imagínate tú. Imagínate tú que tú seves un toro que te mete dos o tres años en eso y que lo venda. Lo vayas a vender y vale menos que un lechón de 47 libras. Exactamente. Eso fue lo que importó el toro. Es decir, por el toro de mil libras me dieron 47 dólares. Señores, ese hombre no es capitalista. Y ese hombre no es el capitalismo pertonificado. Tengo tanto que decir. Gracias, Ricardo. Que es libertad. Ese es nuestro esloga. Señores, si este hombre no es un empresario capitalista de los de que se ve, que es un padre de familia, que es un latifundista, vaya, para que se vuelven los comunistas. No es nada. Qué claro, todas las cuentas, qué educado, qué palabra por palabra, señores, qué comprensión de la vida. No estamos listos para el cambio. Yo les digo a lo lema de la Amazonas de Cuba y Luis Antetema le dice que estamos listos para vivir una Cuba en capitalismo y en libertad. Es así. Estamos más que listos. Lo que lo que no, los que no nos dejan avanzar en ese camino son los comunistas, caballeros, los comunistas que están en el poder. Además, porque hay gente incluso que están dentro del sistema, dígase no gente que son represores ni nada de eso, sino sencillamente trabajadores comunes de miles de empresas estatales que quieren también tener ese tipo de creatividad y tener esas oportunidades empresariales y de crear y tienen miles de ideas. Y además ponen el trabajo duro todos los días y no pueden avanzar porque el propio sistema se los impide y porque en cuanto levantas una cabeza te la cortan. Es así. Gracias.